Entramos a trabajar aquí en abril del 2012, inauguramos en septiembre del 2012. No había nada, no había nada. Cuando llegamos no había mesas ni sillas, entonces trabajábamos en el piso con nuestras compus. Era muy chistoso. Bueno, lo que a mí me gusta en particular del CCD realmente es el trato con la gente. Amo el trato con la gente. Vienen niños, vienen adolescentes. Gamers. Artistas. Estudiantes de universidad. Hackers. Vienen personas autodidactas, mucha gente autodidacta. Animadores. Académicos. Programadores. Creadores de todo tipo de objetos. Digitales, sí, sobre todo, pero también de otro tipo de cosas. Artistas sonoros. Makers. En general creo que podría definir a la gente que viene aquí como personas muy inquietas. Trabajar en el CCD es una labor muy noble. En particular por lo que hacemos no lo hace nadie más. Lo más lindo de trabajar aquí en el CCD, híjole, es que son varias cosas. El equipo que tenemos me parece súper unido. Las personas con las que trabajo, la gente que viene e interactúa. La experimentación. Hacemos cosas muy creativas. Y lo que más me gusta son los programas de inclusión. Trabajamos con tecnología muy diversa. Al CCD, por su cumpleaños, le deseo que tenga mucho siempre para dar. Que sea mucho más difundido, más apoyado. Y que siga siendo un referente sano y creativo y joven y feliz y propositivo. Continúe siendo un espacio donde la gente se sienta como en casa. Lo que me gustaría ver en los siguientes años tal vez sería... Que el modelo de lo que se está haciendo aquí fuera imitado más y más. Afuera del Distrito Federal, que muchos de los programas pudieran salir y replicarse en distintas partes del país. Entre Latinoamérica y el mundo. Moverlo muy presente en toda la vida de la ciudad. Que trabajáramos más con la comunidad, que tanto nos ha costado consolidar. Me gustaría ser mucho más interactivo el CCD. Mi deseo de cumpleaños para el CCD, que sigan trabajando como hasta ahora. Y pues poco más, porque la verdad creo que ya están bastante bien. Espero que más gente, sobre todo más jóvenes, recurran a este centro para poder crear más cosas, crear eventos y sobre todo crear comunidad, que es lo más importante, poder compartir. Porque creo que estamos haciendo cosas muy valiosas.